This is my time, this is my words No quiero pensar que ya no te tendré Y más nunca en mi vida te volveré a ver Que si no estás en el guión se muere la novela Y me tocaría vivir este dilema Cuesta creer que no esté a mi lado Los momentos lindos se la han olvidado Dicen que lo pasado es pasado Mr. Santiman que he fallado Ella ya no volverá Se canso de esperarte Obviando la esperanza De vivir en soledad Menor Ella ya más nunca volverá Se canso de esperarte De vivir en soledad Ay menor Mundo de rosas lindo amor Siempre un buen esposo No sé qué detalles con carita de oso No puedo soportar que me engañe porque sí Tuve un déjà vu de que ella era para mí No quiero perder su amor No quiero decirle adiós Mejor olvide ese amor Menor Ella ya no está por ti hablando Cuando claro tienes otro apoyo yo te marco el reloj Ella ya no volverá Se canso de esperarte De vivir en soledad Menor Ella ya más nunca volverá Se canso de esperarte De vivir en soledad Recuerdos Recuerdos Sabes cuántas cartitas de amor le mandé Oye Fotos de ella yo en Instagram le postié Todos los mensajes se los retiraba Y cuando la llamaba nunca me contestaba Tienes que entender que ella no va a volver Será que existe otro pollo que desnuda su piel Estoy hablando claro y sepa bien que lo que es No me digas dis que es un friend Uno que tú la celas Otro la camina en las veredas Andas a loco yo soy el fuego de esa vela Hay una noticia menor que tú no esperas Ojalá yo nunca lo entendiera No quiero perder su amor No quiero decirle adiós Mejor olvide ese amor Menor Ella ya no está por ti hablando Claro Tienes otro apoyo yo te marco el reloj